Siempre lo ideal es intervenir oportunamente, como yo siempre digo, con la mayor antelación posible, porque los casos de violencia y los de violencia familiar en particular, siempre van incrementando sus consecuencias, siempre se va incrementando la violencia y si no llegamos a tiempo, posiblemente tengamos consecuencias irreversibles, tengamos una víctima fatal, digamos, eso es lo que se busca evitar a través de la prevención de la violencia. ¿Tenemos algunas cifras que respalden no sé cuántas denuncias, en qué zonas más, en qué nivel educativo quizás se presentan más las denuncias? En la provincia, particularmente en mi juzgado, digamos, tenemos un promedio de 600 denuncias anuales, solamente en el juzgado de paz de Fátima, que es un amplio porcentaje, y la verdad que es un número que preocupa, pero que sí refleja en el área docente, como les decía, un porcentaje de un 30% de ese número, más o menos, en lo que fue el 2018, que fue denuncia de los directivos y de los docentes de las escuelas de la zona, que demostró que se involucran y que ponen en conocimiento de la justicia estos hechos que hay que abordarlos de forma inmediata, como yo les comentaba. De los que denuncian, ¿quiénes son los que más ayudan a poder, digamos, contribuir en este tipo de casos? ¿Suelen ser familiares cercanos? ¿Suelen ser docentes o vecinos, terceras personas? ¿Tenemos una idea de quiénes son los que más se preocupan por estos casos? Sí, la mayor preocupación en este contexto del área de educación, obviamente, viene de parte del docente y aquellas instituciones educativas que cuenten con un gabinete interdisciplinario cuentan con el respaldo de ese equipo, digamos, de trabajo. Se busca involucrar y se busca la protección también de las víctimas de violencia de parte de la familia ampliada, si es que la violencia viene de parte, por ejemplo, de los padres de los chicos, pero tenemos la suerte de que existe una amplia preocupación también de la sociedad, porque en estas cuestiones se están involucrando, como usted dice, no solamente los vecinos, los docentes, se involucran los padres de los compañeros de trabajo, perdón, de colegio, de los chicos, es decir, hay una amplia participación en general porque a todos nos alerta esta cuestión de la violencia. Por último, yo quisiera saber, una vez escuché a una jueza hablar que si bien hay un grave problema, pero también el problema está en que los tratamos a muchos de estos adolescentes como criminales y no ayudamos en la reinserción de muchos de estos adolescentes, estoy hablando de estos chicos que son llevados a casa, por así decirlo, y cuesta mucho trabajar en su reinserción en la sociedad, pero quitándole un poco estos estigmas, por así decirlo. ¿Qué cree usted que debería hacerse o qué estamos haciendo para ayudar a que estos chicos realmente vuelvan a la sociedad de una manera positiva, de una manera que contribuyan? Sí, por ahí el tema al que usted se refiere ya pasa por la delincuencia juvenil, ya pasa por un fuero penal, digamos, de la competencia de los distintos juzgados dentro del Poder Judicial y es cierto, hay que trabajar mucho en estas cuestiones desde la sociedad y desde el Estado para lograr una reinserción de la delincuencia juvenil, por así llamarlo. Y en estas cuestiones de violencia familiar que vamos a abordar hoy en día, también es interesante, desde otra perspectiva, pero también es interesante que se haga un buen trabajo desde el Estado y desde la familia de los chicos, que se haga un trabajo interdisciplinario respecto a la revinculación familiar posterior al suceso de violencia y posterior a la intervención de la justicia. Y la justicia ordena estas medidas y acompaña o monitorea estas medidas. Así que se está trabajando, se está trabajando bien, hay preocupación y hay ocupación del Estado en sus tres poderes y como decía, la sociedad también está preocupada y ocupada, se está involucrando, así que me parece que vamos por buen camino. Gracias.